La fantástica, la aventura va a empezar, es mágica y sin igual. Me encuentro con César Franco, otro talentosísimo visitante aquí, invitado especial. Cuéntenos, ¿cómo está el viaje acá a Quito? Pues está genial, la verdad es que, como lo he dicho, las personas de aquí, no solo de Quito, de Ecuador, tienen una manera de querer, son cariñosos, son sensibles, son lindísimos. Quiero mucho al público de Ecuador en general. Mucha esperanza no es el temor, no sé si las que quieran se van a cumplir. Si tú lo deseas de recordar, solo tienes que confiar, con mucho al público de Ecuador, puedes cantar el chico de todo el mundo, si tú lo deseas de recordar. ¿Cuánto tiempo ya vienes a tu segunda visita, tercera visita? Ya muchos, muchos años, ya no sabes. Sí, no, fíjate que este año es mi año ecuatoriano, porque ya estuve en Machala, ya estuve en Manta, ya estuve en Guayaquil, vengo para Quito y tengo planeado también estar en Santo Domingo y Cuenca, y por ahí me dijeron que es posible que hagamos otra fecha por acá en Ecuador, entonces, mira nada más, me voy a quedar. Miren, le tenemos para largo aquí, así que ustedes no tienen que perderse el donde vaya, tienen que seguirle. Sí, 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 muy feliz, muy feliz de verdad. Gracias mi gente de Ecuador, los amo. ¡Gracias! 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 ¿Has tenido tiempo tal vez para viajar, o sea, darte una visitita por cada ciudad o negado? Negadísimo, no, y aparte soy muy mal turista, yo prefiero, yo disfruto más un país por su gente, yo me acerco mucho a la gente, de hecho, puedo ver así la pirámide más grande y todo, la veo un instante, ¡ay, qué bonita! Me tomo la foto con ella y yo me sigo disfrutando las costumbres de las personas, la comida, yo soy de gente. También de interactuar así. Sí, me encanta, es lo que más me gusta. ¿Cuánto tiempo ya llevas en esto? Llevo en las convenciones, llevo ya, voy a cumplir 11 años. Y cantando, bueno, muchísimo tiempo, yo canto profesionalmente desde que tenía 7 años, entonces, toda mi vida, toda mi vida. ¿Desde chiquitito? Desde chiquito, como mi padre era ingeniero de audio en estudios de grabación, me cuentan que a veces me llevaban así al trabajo y el bebé se quedaba callado completamente cuando estaban grabando. Tu sorpresa tan está despiente, a mi corazón te cae cantado. Es tomar mi mano para huir de esta feliz, y el bebé se quedaba con la vida, a mi corazón te cae cantando. Me llevaré por un camino cubierto de luz a su oscuridad. Hemos visto en tus redes sociales que tú te produces full, o sea, das unos espectáculos geniales. ¿Cuánto te demoras en hacerte todito eso? Todo el ritual dura cinco horas. Para hacer cada show, duro cinco horas preparándome. O sea, hago una hora de oración, hago ejercicio, ejercicio físico, hago también, bueno, bañarme, obviamente. Vocalización y todo el outfit, que esté preparado todo, que esté todo en su lugar. ¿Para qué? Para que cuando yo llego al concierto ya está todo en control y ya puedo yo disfrutarlo también. Cuando no hay cosas en control, uno se estresa y uno no puede disfrutar un concierto. Y obviamente lo que uno disfruta, pues se ve reflejado y la gente lo disfruta también. Por supuesto, hacíamos. Nosotramos unas divertidas increíbles. Sí, sí, estábamos viendo en tus redes sociales hermosos trajes, atuandos, cómo te pintas el cuerpo y genial. Todo hermoso. Entonces yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo se dura este hombre haciendo tanto? Y cuando hago el body paint, sí, por body paint son como cuatro o cinco horas. Es una locura. Pero muy bien. Todo sea por los fans. Todo sea por mi gente. La verdad es que para mí es un privilegio trabajar para esta comunidad tan hermosa. Ya ven, los quiere, los quiere mucho, los quiere mucho. Vamos a buscar las esferas del rol. Esa es la cosa más grande que no estarás. Vamos a probar las esferas del rol. Es más, el tesoro está aquí. Una fantástica aventura para empezar. Es más liga. Y sin igual, la oportunidad. ¿Tienes algún tema, algún nuevo proyecto que vayas a sacar, tal vez? Bueno, todavía me faltan muchísimos temas. A mí me gustaría sacar dos temas por lo menos cada semana. Pero es difícil porque ando de país en país, de ciudad en ciudad. Y a veces llego no solo con el cansancio normal del ir y venir. Sino también, obviamente, dar un show te cansa un poquitito la voz. Tienes que estar al 100% para grabar cada tema. Pero, amigos, si se suscriben a mi canal de YouTube, que se llama César Franco Mis Videos, bien difícil de aprender. Ustedes van a ver cada cosa que yo voy subiendo. Es algo que de verdad me apasiona. Lo hago con mucho gusto, con mucho cariño. Y, bueno, suscríbanse a mi canal y van a ver contenido muy bonito hecho para ustedes. ¿Y cómo nos encontramos en las demás redes sociales? En las demás redes sociales, como César Franco en todas. Soy César Franco. Está la fanpage en Facebook. César Franco Mis Videos en YouTube, como ya lo dije. César Franco Digi en Twitter. Y César Franco B de Vázquez, es mi segundo apellido, en Instagram. César Franco. No dejen de seguirlo tampoco él, para que vean lo bien producidito que son sus espectáculos. Cuéntanos de aquí, no sé, cuándo vuelves a tu país de origen. No sé, porque nos dijiste que ya vas a llevar bastante tiempito aquí visitándonos. Ya mañana. Mañana me regreso a México. Llegamos, creo que, no sé, no sé si mañana mismo o el martes. No sé. El lunes. El lunes. Mañana mismo llegamos a México. Pero no se preocupen que yo estoy regresando a Ecuador a cada rato. Ya, si ustedes no pueden perderse, tienen que verle en cualquier ciudad, lo van a encontrar. Es un ecuatoriano más. Un subidito para la gente de Delivery TV. Claro que sí. Hola, ¿qué tal amigos de Delivery TV? Soy su amigo César Franco y quiero desearles lo mejor de la vida, mandarles un abrazo y recordarles que si ustedes lo desean, ¡el poder nuestro es!